Hola, todos mis queridos, seguidores, bienvenido al canal The Heart of the Magazine. Andercesse reunión con bigional para hablar de Kerem Mürsün, todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte en este canal y darle me gusta en nuestro video antes de pasar en estas noticias. Andercesse reunió recientemente con su amigo cercano bigional para hacer declaraciones sobre su relación. Si bien Andercesse enfatizó que Amamuco y Kerem Mürsün también expresó que su relación y veces tuvo momentos difíciles. Como en toda relación, Andercesse y Kerem tuvieron sus antibajos. Andercesse trató de mostrar los aspectos realistas de sus relaciones expresando claramente estos difíciles procesos. Durante su reunión con bigional, Andercesse dijo realmente a Amamuco y Kerem, Estamos conectados entre nosotros con un vínculo profundo y tratamos de proteger esta relación con mucho cuidado. Sin embargo, como en todas las relaciones puede haber discusiones en nuestra relación de vez en cuando. Estas sinceras confesiones subrayaron la honestidad y la franqueza en la relación de la pareja. Andercesse afirma que las peleas que experimentan en sus relaciones son naturales y que estos procesos en realidad fortalecen aún más la relación. Nuestras peleas son como otras parejas. Puede haber desacuerdos de vez en cuando, pero las opiniones pudieran chocar. Pero esto no acerca, mas ambos nos respetamos y hacemos esfuerzos para resolver nuestros problemas. Dijo, hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós te amo.